Hoy, Jesús, voy a cantar Que melodía, que melodía Que melodía, que valía Vamos, Jesús Vamos a estar aquí en esta noche Vamos a dar un abrazo a Jesús Vamos a estar aquí conmigo, mi amor Vamos a estar aquí en esta noche Vamos a estar aquí en esta noche Que melodía, que valía Y melodía, que valía Se escuchan los cielos Con dulce cantar Y melodía, que valía Mil mones de voces Un solo cantar Y melodía, que valía Se escuchan los cielos Con dulce cantar Y melodía, que valía Y julio, que valía Se escuchan los cielos Se escuchan los cielos Y melodía, que valía Y melodía, que valía Cuervo Si Es Se 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 ¡Gracias!